Boca le ganó 1 a 0 a Argentinos Juniors en la paternal con el gol de Miguel Merentiel en el minuto 90 y el hincha tiene que estar radiante de alegría, tiene que estar feliz, tiene que estar inmensamente contento porque vencer a un rival como Argentinos Juniors, que en líneas generales siempre es superior a su adversario en su casa un día con las condiciones climáticas con las que se presentó el encuentro, con un campo de juego a raíz de esto lógicamente deteriorado sacarle un punto al bicho ya es muy difícil porque juega muy bien, hay que reconocérselo a Gaby Milito a su cuerpo técnico y a todos los integrantes del plantel, ya es un montón un punto imagínense sacarle 3 puntos como se lleva Boca, por eso el hincha que genuinamente por su condición de hincha lo que quiere es que su equipo gane, tiene que estar feliz, tiene que estar exultante festejando con amigos, convirtiendo esta noche en una noche larga incluso a pesar de la lluvia y todo, se tiene que ir a festejar si tiene ganas, está perfecto y no a los hinchas de River, de Racing, de Independiente, de San Lorenzo les digo que los entiendo porque a cualquier hincha del fútbol, incluso a los de Boca si los agarrabas en el minuto 89, antes de la acción del gol de Merentiel y le preguntaban ¿Quién merece ganar el partido por lo hecho hasta este momento? obviamente, con una mano en el corazón todos respondían a Argentinos Juniors pero esto a los hinchas no les importa entonces, cuando les dicen a los de Boca ¿Vostero no te da vergüenza ganar así? no, no les da vergüenza no les da vergüenza a los hinchas de Boca ni tampoco a ustedes les daría vergüenza cuando se da al revés no les va a dar ni cuando se dio al revés les dio y está perfecto que así sea obviamente no es una crítica igual está bien el folclore del fútbol porque cada uno tiene su estilo marcado yo creo que hay un porcentaje más grande de hinchas de River que de ganar como ganó Boca hoy tendrían quizás una alegría un poco menor estarían insistentes en algunos puntos y creo que hay hinchas de Boca así porque ha cambiado el hincha a lo largo del tiempo y de eso vamos a hablar pero lo primero que quiero rescatar es que antes Boca estos partidos los perdía con Ibarra los perdía y ahora los gana no todos porque obviamente el superclásico lo perdió y mereció perderlo y fue mezquino y fue una propuesta que no le va a dar nunca resultado a Boca contra River pero bueno, esa fue otra historia hoy puntualmente Boca venció a Argentinos Juniors por la jerarquía de su delantero de Miguel Merentiel y porque en una acción del partido en una sola sorprendió a su rival porque Advincula apareció por la izquierda sacó ese centro y Merentiel que era el mejor delantero que había en cancha en ese momento porque en Argentinos quedaron Heredia y un poquito más atrás por los costados Cabral y Fabricio Domínguez Merentiel que tiene una jerarquía notable y que va a ser jugador de Boca prontamente porque van a ejecutar la cláusula de opción en una de las pocas buenas acciones del mercado de pase de Boca que esa es una de las falencias que heredó el entrenador Merentiel se llevó el partido anticipando y llegando al gol como un centro delantero tiene que hacer lamentablemente para Argentinos Juniors Ábalos que es su mejor delantero se fue al minuto 26 por una lesión previo a esto tuvo un gran remate y una atajada de Chiquito Romero que así como a veces dicen a Chiquito Romero se le puede escapar alguna Chiquito Romero también te puede salvar alguna te da y te quita Chiquito Romero pero en los últimos partidos ha demostrado que tiene templanza tiene de sobra trayectoria y condiciones para ser el arquero de Boca lo cierto es que hay otros futbolistas que no dan la talla de esta misma manera para mí Argentinos Juniors fue mucho más en el trámite del partido que Boca pero el trámite no te da nada si no metes la pelota dentro del arco porque más allá de esa que sacó Chiquito Romero Metili tuvo una apenas arrancó el partido y no le acertó al arco Romero quedó clavado y no le acertó al arco más tarde un cabezazo de Montiel que se le escapó fabuloso a Divíncula cabeció casi a la altura de la línea del área mayor y de haber ajustado un poquito mejor la dirección podría haber puesto por encima a Argentinos Heredia reventó el travesaño así es muy difícil hay que meter la pelota adentro porque en la concepción de lo que era el partido de hoy la planificación fue perfecta la de Gaby Milito entendí muy bien lo que quiso hacer dejarlo salir a Boca que tiene problemáticas para generar juegos sobre todo en la mitad del terreno porque si nos ponemos a pensar no presionaron a los jugadores de la defensa de Boca los atacantes de Argentinos presionaron a Payero a Paul Fernández y a Juan Ramírez cuando tenían que recibir de espalda o sea el primer pase trataban de interceptar ahí o de robar el balón y activar el ataque y lo consiguieron en más de una ocasión y Boca no lo podía revertir la problemática de Boca en salida es alarmante si yo que lo estoy viendo como periodista desde afuera me pongo nervioso me imagino como lo deben vivir los hinchas porque la sensación que generan los futbolistas sobre todo Roncaglia Weigand es de una tremenda inseguridad ni hablar cuando recibe de espalda Paul Fernández que en el campo no le entrega soluciones a Boca la cinta de capitán seguramente por su rendimiento deportivo no la lleva y por su liderazgo humano tampoco estoy muy convencido la respuesta viene por otro lado lo saben bien y hoy jugó como el mediocampista central de Boca sacó a Varela al entrenador lo entiendo tampoco es que Varela le está dando grandes soluciones para mí hay que recuperar a Varela y jugó Juan Ramírez que no le sale nada ni escupir le sale a Juan Ramírez en una toma se lo ve que quiere escupir y no le sale se le queda la baba en la boca o sea no le sale ni escupir a Juan Ramírez quiere dar un pase y se la da al rival no está en condiciones hoy de ser el titular de Boca por delante de Medina que salió que le daba algunas soluciones al Seneis es cierto para mí entra mejor que lo que puede entregar cuando es titular pero es más que Juan Ramírez creo que Medina tiene que jugar y que Paul Fernández tiene que empezar también a descansar un poco Boca tiene que buscar una solución dentro de todo creo que Valentini si bien no deslumbró hoy tendría que haber jugado porque no es menos que Roncaglia en las presentaciones que viene entregando lamentablemente Roncaglia le está trayendo no solamente problemáticas a Boca por su presencia y su desempeño sino que además desacomoda Figal que es buen jugador o sea doble problemática no rinde bien él y desacomoda al compañero que intenta solventar los desacoples que Roncaglia genera ni hablar encima hoy no tenía los relevos de Paul Fernández no estaban a la altura de un mediocampista que pretende ser el eje de un equipo como Boca y encima no juega Merentiel encima juega Benedetto que en un momento lo mira Almirón y le dice me hacen el 4 contra 1 Pipa no está para el 1 contra 1 1 contra 4 mucho menos y no juega Merentiel o sea yo entiendo que Benedetto rindió contra Patronato rindió la semana pasada pero hay rivales más importantes como hoy argentinos y en condición de visitante que necesitan de la jerarquía de Merentiel hoy obviamente Benedetto hace 6, 7 años bueno charlamos en otros términos pero hoy hoy Merentiel es mucho más y tiene que jugar y el entrenador tiene que empezar a tomar esas decisiones y no se puede ir con la misma alegría que el hincha más allá que él sea hincha por supuesto porque este resultado que consiguió hoy son resultados que le vuelvo a dar la derecha antes Boca no lo sacaba ok pero son resultados que también consiguió Russo que llegó y fue campeón que también consiguió Bataglia que fue campeón al igual que Russo y Barra también todos fueron campeones y consiguieron buenos resultados y es probable que Almirón le haya cambiado el semblante a Boca pero en el largo plazo cuando no aparece el funcionamiento colectivo los entrenadores de Boca salen ya no alcanza solamente con ganar el partido incluso sin merecerlo no alcanza porque después se juega la Copa Libertadores y una vez dos tres cuatro cinco veces vas a ganar sin ser superior a tu rival pero un día te van a superar jugadores de extremadamente grandiosa jerarquía vas a perder el partido en una instancia que al hincha le va a doler mucho y a la larga te va a tocar salir también entonces Boca va a vivir en el día de la marmota si le sigue pasando esto entonces a los hinchas yo los entiendo que estén felices pero se tienen que concentrar en ser concretos con sus pedidos y en hacerse escuchar está bien que apoyen está todo perfecto está bárbaro pero Boca tiene que mejorar su rendimiento deportivo o vivirá continuamente repitiendo el ciclo y si estará contento cuando salga campeón por supuesto pero no alcanzará el verdadero objetivo que está buscando que es en la Copa Libertadores de América párrafo aparte Argentino Juniors creo que tiene muy buen entrenador tiene un muy buen rendimiento colectivo va a conseguir los objetivos de la temporada que es volver a clasificar a una competencia internacional seguramente sea un equipo que protagonice el próximo campeonato de la Copa de la Liga Profesional necesita refuerzos pero bueno lógicamente tiene un proceso más largo que Boca porque seguramente para tener refuerzos grandes necesite posicionar jugadores venderlos comprar volver a tener un buen rendimiento sostenidamente en el tiempo para un equipo como Argentinos es más difícil llegar a un resultado como para Boca quizás que en el mercado de pases no sé lo que hizo no sé lo que hizo los relevos de Boca hoy a ver entró Valentini que me parece que es un chico que hoy debería jugar pero pero no sé si es uno que elegiría un entrenador o el hincha hoy entró Briasco que está bien hoy no se notó mucho que casi no hay diferencia con Villa porque Villa está en un nivel bajísimo que siempre es respaldado por Riquelme porque Riquelme yo siento personalmente que lo quiere vender entonces no lo quiere prender fuego porque si habla mal de Villa no lo vende más esa es mi sensación Briasco entró y no hubo demasiada diferencia hizo una buena acción en el gol que terminó con el centro de Advíncula insisto en la única en la que sorprendió al rival Boca no tiene dinámica o sea es lento para jugar Boca no tiene un jugador que le cambia el ritmo y encima no tiene sorpresa nunca aparece Advíncula por izquierda se sorprendieron hasta los hinchas de Boca entonces tiene que empezar a pensar en generar estos movimientos el entrenador y uno continúa mirando el banco los que no entraron Sanders Rolón Pulpo González Vázquez no sé si son los jugadores que el hincha el entrenador pretendería tener en el banco de suplentes y algunos ni siquiera los pretende tener como titulares ¿qué hizo Boca en el mercado de pases? ¿o de verdad no tiene Boca la posibilidad de movilizarse en el mercado de pases? ¿no iba a venir Riquelme? y si te llama Riquelme y los contactos y la influencia y la persuasión y todo eso no apareció bueno tiene que trabajar mucho el entrenador no se puede ir con la misma alegría que los hinchas porque si no será repetir el ciclo continuamente por supuesto los de Boca deben estar muy felices y está bien los de Argentinos deben estar muy frustrados y es comprensible pero su equipo yo creo que lo representa no le alcanza para satisfacerlo pero a la larga Argentinos va a conseguir los objetivos de la temporada los invito a comentar a dejar su pulgar arriba que me cuenten cómo vieron el partido y a que lo podamos debatir y si les gustan estos contenidos y estos debates vamos a armar más para seguir pensando mucho mejor entre todos nosotros gracias fanáticos un gran abrazo un gran abrazo